La otra vez hay que conservar la rueda de la entera. La cerveza la tengo a los pies ya. Hostia. No es de traje feo. Todos los impastos han tomado el pie. Hostia. 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 Hello, sir. Namaste. Namaste. No, 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 no jejeje ¡Namaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Namaste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!